¡Suscríbete al canal! Solo cuando te vuelva a ver Y no sufras más por mi estupidez Pueda hacerte feliz ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? ¿Cuántos días más poder vivir así? Te querré Siempre te extrañaré Siempre te llevaré Miento mío, mi amor Sonreiré Solo cuando te vuelva a ver Y no sufras más por mi estupidez Pueda hacerte feliz ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? ¿Cuánto días más poder vivir así? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.